No, el tema no estoy tranquila, estoy. Con el ensayo del disco, con el ensayo del Aquadance, criando a mi hijo, lo llevo al jardín. Es como que, y aparte no es que, a ver, Aquadance yo no sé nadar ni siquiera. Ah, ah, ah. Entonces, no es que le tenga miedo al agua, pero le tengo respeto. ¿Ahí te puse a llorar? ¿Eh? ¿Ahí te pusiste a llorar? No, me puse a llorar en un ensayo del disco, pero porque me presiono yo. ¿No te acordabas? ¿Qué te pasó? Me pongo muy nerviosa. ¿Qué te cuesta? No, me da miedo. Ah, miedo. ¿Los trucos? Como que, quiero que salga perfecto y no soy bailarina. ¿Pero bailás bien? ¿El bailás bien? Bailo, me defiendo, tengo un buen equipo. Tenés el mejor bailarín. Hernán Galegra y Nico Villalba ahí, haciéndome el aguante. Así es como que, bueno. Que Nico te había eliminado en aquel bailando, ¿no? Sí, yo no me acordaba. Él me, estábamos haciendo una nota y me dice, sí, yo te eliminé. ¡Ah, mirá! Nico con quién? ¿Quién te había eliminado en el bailando? Rocío Guirao. Con Rocío Guirao. Sí. Bailaba muy bien. Creo que era el hip hop, el que mostraron recién. Solo Lourdes acuerda de eso. Sí, no, no, no. Es especialista. Tengo muchos años. Sí, sí, sí. Pero nada, es por eso, por querer, viste, que salga todo ya bien y me pone nerviosa. ¿Cuánto hace que estás sola? Por eso te preguntaba si no esperabas la vida en pareja. Desde que nos separamos. No sé cuándo fue. Fin de año, del año pasado. Ah, bueno, no hace tanto. ¿Desde el año pasado o de este año último? No, del año pasado. Claro, 2017. ¿De 2017? Sí, siempre el año pasado. Ah, bueno, no hace tanto.